Yo soy de Segovia, mi padre también de Segovia Como bien dice Quevedo Yo al oro mumillo Él es mi amante y mi amado Hace todo cuanto quiero Poderoso caballero estondinero ¿Quién puede marcar aquí, no? De uno a otro confín Es que me salen solas las comedias Me salen solas ¿Quién va? ¿Quién va? ¿A qué viene esta prisa? Señor huésped, dime todo lo que hubiese para mí y mis criados Pues nunca mejora su suerte Quien muda solamente de lugar Lleno de vida y costumbres Quien muda solamente de lugar a la vida y 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 a la vida y